Hola, muy bienvenidos y bienvenidos a todas y a todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy es el turno de hablar con la gente de la licenciatura en Relaciones Públicas. Vamos a estar hablando de uno de los ámbitos de trabajo, de incumbencia, de labor, donde puede insertarse el profesional en Relaciones Públicas, como es el tercer sector. Y sobre todo su importancia para mantener la articulación entre lo que son los medios, o los socios, o los colaboradores, y este tipo de organizaciones. Vamos a estar hablando de esto y de mucho más hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Ya sabés que si nos escuchás en vivo a través del aire de la radio, nos escuchás por la FM 89.1 hasta las 10 de la mañana. Si no, por internet, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés. Pones play y nos sintonizás en vivo. Y si no, en nuestro formato de conversaciones integradas, como me gusta a mí decir on demand, después vas, nos buscas en nuestro canal de YouTube, y ahí nos escuchás cuando quieras. Todas las producciones del ciclo 2022, 2021 y 2020. Además, como siempre, te recuerdo que ahí tenés acceso a material para seguir profundizando la temática, el material audiovisual, donde conoces también a nuestros invitados, y obviamente sus currículum y perfiles completos. Dicho todo esto, saluda a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperin con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos con la temporada número 11 de integrados, acompañándote. Saludo, cada vez que hablo de Relaciones Públicas, a su coordinadora. Ella es Melody Galante, es magíster en Políticas Públicas, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, y licenciada en Relaciones Públicas. Se desempeña como docente de locución y oratoria, es integrante de la Dirección de Graduados, y coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad. Melody, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por la bienvenida. Bueno, un placer, ansiosa de escuchar a todos nuestros invitados en el día de hoy. Gracias Melody, un placer como siempre. Vamos a recibir desde México a Marco Tulio Flores Mayorga. Él es doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga, es máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, es maestro en Mercadotecnia por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es profesor titular del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y del Sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, en donde ha impartido diversas asignaturas en el ámbito administrativo, de la mercadotecnia, de la comunicación y de nuestro método de hoy, las relaciones públicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación se centra en la sociología de las profesiones en comunicación y relaciones públicas y es coautor de las prácticas profesionales de la comunicación y las relaciones públicas de las ONG internacionales ante la crisis del COVID-19, en este caso el caso de México. Un placer, Marco, recibirte. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Reconozco estas iniciativas, en particular a la Universidad Nacional de La Matanza y saber que tienen estudios en comunicación y relaciones públicas, eso ya es una aliciente. La universidad le esté apostando a la disciplina. Gracias por la invitación. Gracias, Marco. Sin duda ahora vamos a poder dialogar y va a ser muy fructífero todo lo que tengamos para contarle a nuestros oyentes. Desde España ahora vamos a recibir a Hildegard González Luis, es doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, es máster en coaching y programación neurolingüística por la Asociación de la Industria Navarra, especialista en marketing digital por la Business and Marketing School y licenciada en comunicación y periodismo por la Universidad de Navarra. Es profesora invitada en la maestría de comunicación estratégica de las organizaciones de la Universidad de Piura. Es profesora asociada del Departamento de Enfermería Comunitaria, Maternidad y Pediatría del Instituto de Enfermería de la Universidad de Navarra y del Departamento de Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la ONU. Es también profesora, fue profesora de la Escuela de Negocios y Marketing ESIC y profesora invitada de la Universidad de Piura. Es coautora de los medios en la gestión de la comunicación de las ONG en tiempos de crisis, oportunidades para el cambio social y hoy es un placer que esté con nosotros. Bienvenida, Hildegard, un placer. Muchísimas gracias, Flor, por la presentación y, por supuesto, a la Universidad de La Matanza por la invitación. Suscribo lo que ha dicho Marco, es un placer poder participar en un debate de un programa de una facultad que apuesta por las relaciones públicas y que tiene una licenciatura, un grado totalmente destinado a ellas. Es una felicitación desde aquí por ello y encantada de poder conversar con el resto de los participantes. Muchas gracias. Y desde la Universidad Nacional de La Matanza y Argentina recibimos también a Mariana Lombardi. Es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cursó la maestría en Comunicación y Creación Cultural de la Fundación Walton Benjamin de la Universidad KS y realizó un posgrado en Responsabilidad Social Empresarial. Es docente de la licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad y se desempeña como especialista en Comunicación en Fundación Vida Silvestre Argentina. Mariana, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo, a Melody. Para mí es un placer participar de este espacio en nuestra querida universidad y que nos encontremos para conversar sobre un sector que, bueno, para mí personalmente es apasionante y que con sus características y particularidades hace que sea un ámbito de aplicación profesional para las relaciones públicas muy interesante y, sobre todo, desafiante. Así que gracias por la convocatoria y la oportunidad de aportar en esta temática. Gracias a vos, Mariana. Gracias a todos nuestros invitados. Y, bueno, Melody, como siempre me gusta comenzar con vos hablando de, obviamente, la importancia que tiene el tema que traemos hoy para el debate y para poder conocer lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Siempre decimos que está muy bueno esto de poder pensarse que no solo estamos nosotros debatiendo en nuestro lugar, en nuestra universidad, en nuestra facultad, sino que también hay mucha gente a lo largo y alrededor de todo el mundo también hablando de estos mismos temas. Y, justamente, una de estas temáticas es el rol que tiene el profesional en relaciones públicas en el tercer sector. Hablemosle un poquito a la gente que no conoce qué es de qué hablamos cuando decimos tercer sector, pero que, seguramente, lo que más le suene tiene que ver con las ONG y aquellas organizaciones sin fines de lucro, ¿no?, donde el papel de un relacionista público y la posibilidad de vincular todas las acciones de esa organización con los medios y con la comunidad es muy importante. Sí, bueno, Flor, la verdad, como siempre, muchas gracias por la invitación y juntar también, como vos decís, a profesionales de nuestra disciplina que trabajan en diferentes partes del mundo con estas temáticas, como para también que aquellos que nos están escuchando puedan conocer qué es lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no?, sobre el mismo tema. Así es que hoy, digamos, tenemos la posibilidad de estar tan conectados y qué es lo que se está debatiendo en otros países también es súper interesante. Bueno, con respecto a la temática, sin dudas, un tema trascendental, sobre todo, creo, en los últimos años el desarrollo que han tenido todo el espacio del tercer sector, como bien vos decís, si bien asociamos solamente a las ONG, pero, digo, ha habido un desarrollo bastante importante en la organización también comunitaria con respecto a la actuación en el tercer sector, y sobre todo con la aparición de temáticas que hoy por hoy ya son temáticas globales de discusión, como, bueno, en el caso de Mariana, digo, trabajando en un espacio vinculado al medio ambiente, a tener un ambiente sano, y cómo también la concientización de las diferentes partes de la población sobre estas temáticas también han hecho que estas organizaciones puedan crecer, ¿no?, porque hace algunos años quizás era muy difícil conseguir el financiamiento, y ahí es donde quizás los relacionistas públicos entrábamos desde un lugar de, bueno, todo lo que era el fundraising, ¿no?, de poder conseguir fondos, de poder conseguir socios para que la misión de esa organización en particular se pudiera llevar adelante, y hablábamos, ¿no?, de ese activismo pasivo, digamos, en las redes sociales, quizás de compartir una imagen o poder poner un me gusta y nada más, y sabemos que hoy por hoy también las redes sociales permiten la creación de comunidad, y también el involucramiento de las personas más allá de un clic, ¿no?, de poder decir hoy por hoy las personas no solo quieren ver a alguien en las redes sociales y saber qué es lo que hace, sino también decir, bueno, ¿cómo participo?, ¿cómo actúo?, y esto creo que sin duda la comunicación ha permitido que muchas más personas se involucren en temáticas que son relevantes para el funcionamiento de nuestra sociedad y que también actúan a veces en lugares donde quizás los estados no están, ¿no? Quizás quedan estos espacios vacíos y muchas veces estas organizaciones son las que ocupan este lugar o que dicen, miren, no estamos prestando atención quizás al sector privado por su misión, digamos, muy diferente, quizás no presta atención a estos temas y ahí es donde estas organizaciones salen y dicen, bueno, miren, acá hay un tema que es de interés de una comunidad y vemos cómo eso ha generado movilizaciones, digo, incluso en nuestro país se ha visto cómo a través de estos organismos incluso se ha presionado, y lo digo en el buen término, de poder quizás lograr alguna legislación que de otra forma no hubiese sido posible con todo lo que tenemos, por ejemplo hoy con ley de humedales, digo, hay una movilización social muy importante con todo lo que estamos viviendo, con el tema del humo y de cómo nosotros estamos en una situación, también le cuento a nuestros participantes, hoy por hoy nuestra ciudad aparece casi todos los días con humo y es precisamente por los incendios terribles que estamos viviendo en nuestro país y realmente creo que estas organizaciones han sido las primeras que pusieron el foco en decir, acá hay un problema de política pública que el Estado debe resolver y la comunicación es la que ha ayudado, por eso creo que los relacionistas públicos tenemos un nicho maravilloso de trabajo en este sentido. Totalmente coincido con vos, Melody, y obviamente siempre la importancia de estar cubriendo esos espacios donde a veces, como bien decís, el Estado no está presente, ¿no? Y la mirada entonces de un profesional que tiene las herramientas, que puede proponer y que también puede generar políticas públicas en torno a estos temas. Me gustaría, Marco, conocer cuál es la situación. Sí, coincido con lo que dice Melody en el sentido de que los comunicadores, los relacionistas públicos en el tercer sector están en constante crisis, ¿no? Ellos están acostumbrados a salir adelante ante cualquier situación, ante cualquier problemática relacionada con el medio ambiente, con la salud, con un sinnúmero de temas relacionados con las políticas públicas, ¿no? Yo creo que aquí los profesionales redoblan esfuerzos para salir adelante ante esas crisis, ¿no? Yo creo que la pandemia fue una de ellas y que los ha forzado a continuar dialogando, a continuar interactuando con sus públicos objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que el tercer sector es un ámbito, es un espacio donde los comunicadores pueden hacer mucho y pueden gestionar diálogo, interacción, ¿sí? Con sus diferentes grupos de interés, ¿no? En el caso de México se analizó cuál era la función, los roles, las actividades que estaban desempeñando los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas y entre ellas, entre esas organizaciones internacionales, está Amnistía Internacional, está Cáritas Mexicana, Greenpeace, entre otras, ¿no? ¿Por qué se escogió a estas organizaciones? Porque estas organizaciones tienen fortalecida su estructura organizacional en cuestión de comunicación y de relaciones públicas, ¿no? Entonces, desde esa experiencia que ellos tienen, han insistido mucho en que están en constante crisis, ¿no? Lo que comentaba en un principio, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos tienen que redoblar esfuerzos, talento, creatividad para continuar comunicándose con sus públicos objetivos, en este caso de la pandemia de la COVID-19 que los obligó a redoblar esfuerzos, ¿no? Entonces, cómo Amnistía Internacional haciendo activismo cara a cara en las calles, cómo lo traslada a la interacción en línea, ¿no? Entonces, eso los obligó, pues, a que ellos estuvieran en constante actualización con el uso de las tecnologías, con la constante comunicación interna y externa, pues, para fortalecer ese diálogo que ellos están buscando, ¿no? Para cumplir con sus objetivos, ¿no? Y sabemos que sus objetivos es procurar recursos, ¿no? Pero ellos también ayudan desde la comunicación a generar ese diálogo. Y aquí vemos, pues, que el profesional de comunicación y relaciones públicas en el tercer sector, su actividad, su función es preponderante, ¿no? Aunque al final de cuentas el estudio no arroja un rol en específico, ¿sí? Se aspira, pues, que el profesional o está consciente que el profesional debe hacer funciones estratégicas y fungir como asesor para la ONG, ¿no? No ser tanto táctico, no ser tanto comunicación en redes sociales, pero si no, ir más allá, porque se supone que el comunicador es el que tiene el pulso, el pulso del entorno, de las políticas públicas, y es el que debe estar asesorando a la máxima autoridad en una ONG, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se estuvo analizando la función, los roles, y prácticamente ellos están aspirando a ser más estratégicos, ¿sí? Con sus limitantes, que ellos ya reconocen la parte presupuestal, pero aún así continúan redoblando esfuerzos. Yo creo que aquí lo que encontré también una de las olvidadas es la comunicación interna, ¿sí? Ellos, por su misma naturaleza, por su misma situación, le están apostando lógicamente al exterior. Y esa actividad de la comunicación hacia el interior, la comunicación interna, la están compartiendo en la mayoría de los casos con recursos humanos, ¿sí? Porque también a veces son estructuras pequeñas, pero bueno, la comunicación interna juega un papel importante dentro de una organización. Yo creo que esa es una de las áreas que quizá pudieran estar más desprotegidas, pero insisto, llevan su comunicación de acuerdo a sus necesidades hacia el interior de la misma organización. Y lo que también encontramos, pues, es prácticamente que ellos le están apostando más a la virtualidad, ¿sí? Están redoblando sus esfuerzos, como he insistido mucho, para poder fidelizar y captar más voluntarios, que ese es uno de los otros objetivos que también ellos están buscando. Y, lógicamente, estar siempre presentes en la agenda mediática, ¿no? Ellos, sin duda, buscan la figuración, buscan las relaciones informativas, las relaciones con los medios de comunicación, y lo han logrado con alianzas estratégicas con los medios, con alianzas estratégicas entre las mismas ONGs, ¿sí? Generando diálogo, generando discurso, a favor, en su momento, si es necesario, a favor, o en contra de lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales, la parte digital, los ha unido más en ese sentido con el tema de la pandemia. Bueno, en un ratito, sí, en un ratito seguimos hablando de esto, y nos va a contar Gildegar la experiencia en España, y también nos vamos a meter en esto que nombraba recién Marco de la pandemia, cómo también ha sido todo un cambio y cómo han tenido, cómo han podido, digamos, desarrollar todas las estrategias que estamos hablando, pero en una pandemia, ¿no? Cuando era muy imposible casi el contacto, o muchas veces incluso poder sostenerse, ¿no? Muchísimas ONG que hacían muchos trabajos han tenido que dejar justamente de hacerlo porque no había fondos, no había sponsor, no había estas comunicaciones tan necesarias, ¿no? Entonces vamos a meternos también en ese tema. Quédense ahí porque hay mucho más programa por delante. Hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Si nos escuchan en vivo, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estén. Si no, si después te quedaste un ratito más remoloneando, o querés consumirnos on demand, como me gusta decir a mí, nos buscás en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Integradas Unlab, y allí está todo el material de este ciclo 2022, temporada número 11, y las temporadas anteriores también de nuestro programa. Hoy charlando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales, con México, con España, con Argentina, sobre el rol del relacionista público en el tercer sector. Ya estuvimos hablando con Melody un poco cuál es nuestro panorama actual, con Marco Tulio Flores hablando desde México, y ahora vamos a preguntarle a ella, a Gildegard González, que está en España, cómo es, cómo se vive allí, y cómo se trabaja el relacionista público en relación con estas organizaciones del tercer sector. Bien, aquí en España yo tengo la suerte, o no sé si la desgracia ya por ser viejita, de haber visto una evolución, que es lo primero que quiero poner sobre la mesa. Es un sector en el que ha habido grandes cambios a nivel de lo que aquí denominamos departamentos de comunicación, relaciones públicas, o directores de comunicación, que sea un poco el director de orquesta que coordina toda esa estructura comunicativa que tienen las ONGs. En 2004, cuando yo defiendo mi tesis, había muy poquitas ONGs en España que tuvieron una estrategia de comunicación con funciones y finalidades diferenciadas. En mi tesis identificamos que las ONGs, en primer lugar, lo que hacen es, lógicamente, captar recursos. Si no hay recursos económicos, si no hay socios, no hay ONGs. Pero es cierto que hay otras funciones que son tan o más interesantes e importantes, como es, por ejemplo, la función de sensibilizar sobre las realidades sobre las que trabajan para que la opinión pública sea consciente de ello, de educar para los cambios sociales, porque realmente no solamente sensibilizar, sino dar un paso más, que la gente cambie conductas. Lo que tiene que ver con la información, ¿no? Informar sobre qué hacen ellas en su trabajo y sobre las realidades sobre las que informan. Porque muchas veces no es contar qué administración internacional es esto, sino también hablar de esos derechos humanos, ¿no? De esos proyectos de desarrollo que tienen los países en vías de desarrollo, las que se dedican a temas de cooperación internacional, temas medioambientales. Por supuesto, el lobby, lo habéis mencionado mucho, ¿no? Es decir, intentar desde sus acciones comunicativas, apoyados por la opinión pública y forzando una visibilidad mediática y con redes sociales, cambiar políticas que están afectando a la misión que estas entidades tienen de manera negativa, creo que esas funciones, ¿no? En 2014 no estaban tan definidas como están ahora. Muchas ONGs las tienen ahora mucho más claras y sí que se está trabajando más desde un multi-stayholder. Durante mucho tiempo la ONG se dirigía solamente a captar socios, ahora mismo trabajamos con los medios de comunicación, orientamos a políticos para cambiar esas políticas públicas que hemos mencionado y, como bien decía Marco, la importancia de la comunicación interna, ¿no? Que todos los trabajadores de la entidad sean conscientes de esa misión, visión y valores y de esas acciones comunicativas que están desarrollando. Yo, del 2014 aquí, veo una gran evolución a pesar de las dos grandes crisis que hemos padecido en España, la del 2008 a nivel económico y la de la pandemia del COVID que hemos vivido a nivel internacional. Esto, lógicamente, recorta presupuestos de las ONGs y, desgraciadamente, uno de los departamentos que más sufre es el de comunicación, cosa que es un error. En una tesis que tuve la oportunidad de dirigir aquí en España demostramos que estas ONGs que durante la crisis del 2008 habían seguido apostando por la comunicación habían salido fortalecidas de esta crisis. Frente a aquellas que recortaron, se encontraron, lógicamente, con una carencia y con una deficiencia. ¿Por qué? Porque justo en crisis, y me imagino que tanto Mariana como Marco o como Melody Compartiren, es cuando más hay que invertir en comunicación, cuando más necesario es que la gente sepa en qué estamos trabajando como ONG, como entidad del tercer sector, y desde ahí nos puedan respaldar y apoyar. Nunca es buena la estrategia de desinvertir en comunicación en época de crisis. Con lo cual, creo que aquí ha habido una evolución en positivo a pesar de estas dos crisis. Y creo que cualquier profesional que trabaje en el ámbito de la comunicación en el tercer sector, tiene una maestría ya porque luego gestionar la comunicación en entidades empresariales es mucho más sencillo. Hay más dinero, más recursos, todo es mucho más sencillo. Así que les animo claramente a hacerlo porque, vamos, lo he vivido en carne propia, he compaginado mi labor académica con ser directora de comunicación en una entidad y cuando pasé al ámbito empresarial dije Dios mío, esto es maravilloso, esto es facilísimo. La creatividad que se requiere en el tercer sector, ese multi-stayholder, esas diferentes funciones, ese trabajar con intangibles, porque en el fondo estamos dando a conocer intangibles. ¿Qué es la salud? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es el desarrollo? ¿Cuántas veces es muy complicado ponerle rostro sin incumplir códigos de conducta que también tenemos? Con lo cual sí que creo que es un ámbito que ha evolucionado. Ahora mismo creo que podemos decir que estamos en un momento complejo, pero como en todo el ámbito profesional de la comunicación por la crisis que hemos padecido, pero que animo a aquellos estudiantes o a aquellas personas que se digan a la comunicación, que quieran apostar por trabajar en el tercer sector, a que lo hagan. Porque lo que se aprende y lo que se hace claramente no lo aportan otros sectores. Bien, clarísimo, Hildegar. Mariana, vos lo vivís también en carne propia combinando la academia con tu trabajo, en este caso, en una fundación que tiene que ver, Fundación Vida Silvestre, que tiene que ver justamente con la cuestión ambiental y con la protección animal, ¿no? Sí, totalmente. Es un espacio que nos desafía todos los días, como venían diciendo los colegas. El tercer sector es un ámbito en el que la ciudadanía se une para defender intereses colectivos, se promueven actividades que repercuten en la espera pública, y hay ciertas relaciones de carácter comunitario, barrial, laboral, social, a través de las cuales se busca ejercer ciertos derechos y contribuir a cambios sociales, ¿no? Entonces acá son las relaciones públicas operando en situaciones justamente de vulneración de derechos relacionados con diferentes ámbitos y con desigualdades, injusticias, invisibilización, hay territorios marginados, relegados, y acá es donde la comunicación en el tercer sector se centra sobre todo en la promoción de la participación social de una determinada comunidad, promueve el acceso a la información, promueve la educación en diferentes temáticas, y la idea es buscar un proceso transformador de estas comunidades justamente para revertir la situación de vulneración de derechos. Entonces, desde las relaciones públicas y desde la comunicación resulta muy necesario llevar adelante estrategias planificadas que fomenten la participación activa de estas comunidades, facilitando el diálogo, que aumenten la conciencia ciudadana sobre estas temáticas, y que sobre todo se promuevan cambios de actitudes y de conductas que ayuden a cambiar estas realidades, y que se den desde la influencia también en las autoridades, en los tomadores de decisión, sobre todo, y en los sectores empresariales, que también son ámbitos que articulan constantemente con el tercer sector y de los cuales el tercer sector también necesita para poder crecer y para poder solucionar aquellas cuestiones que es necesario solucionar. Y ahí los relacionistas públicos tenemos este trabajo, como comentaban antes, de multi-stakeholders para intentar desde esas relaciones poder contribuir y mejorar situaciones particulares, sea cual sea la temática, ¿no? Claro, ya lo decía Melody al comienzo, aquí justamente por la ley de humedales que se está tratando y demás, tiene que ver mucho la participación que han hecho un trabajito de hormiga, muchas ONG, como también lo son los basurales a cielo abierto, digo, esa presión, en el buen sentido, como decía Melody, que se va instalando y que va llevando a la gente a interesarse, bueno, a ver qué es esto, si tanto suena, a ver, me voy a interiorizar, y realmente uno puede empezar a esto que decía Hildegard también, a empatizar, a captar, a generar conciencia en la población y desde allí entonces también hacer una causa que realmente se vaya haciendo un poco de todos. Hildegard, te doy la palabra. Gracias. Escuchando a Mariana, me venía a la mente un aspecto que es clave y es las ONGs muchas veces se identifican con la demanda, con lo que está mal, con lo que hay que cambiar. Creo que es muy importante para cualquier relacionista público, para cualquier responsable de comunicación, tener en cuenta que eso es una parte del mensaje, pero que luego hay que cerrar ese ciclo, es decir, hay que explicar lo que se ha conseguido. Si queremos movilizar a la población, la población no tiene que vernos como pedidores de que hagamos cosas, de que hagan cosas, sino también tenemos que darles el feedback de qué se ha conseguido con ello. Muchas campañas de presión logran objetivos y quien ha participado en ellas luego no recibe un feedback de que se ha logrado o no. Con lo cual creo que es muy importante para mantener activa a esa población que nos está respaldando, que nos está apoyando, dar ese cierre a esas campañas, explicar lo logrado, porque eso motiva y precondiciona para que la gente siga apoyándonos en futuras iniciativas que tengamos. Claro, eso es muy importante. Bueno, hay muchísimas organizaciones y ONG que lo hacen, pero doy simplemente un ejemplo con UNICEF porque me consta esto de, bueno, con tu aporte se lograron tales, tales y tal cosas. Con tu ayuda ahora vamos por esta segunda etapa y digo qué importante esto también de también seguir como reconectando con aquella persona que ayudó y que se comprometió con la temática, cómo mostrar estos avances. Súper valorable esto que decís. Disculpa, Flor, lo hacen en el tema de captación sin ninguna duda, pero lo dejan de hacer en otras funciones como puede ser la función de presión. Es decir, cuando tú me estás pidiendo económicamente 20 euros al mes, me vas a dar un feedback, me va a llegar el boletín de socios, me vas a contar qué haces con mi dinero, ¿bien? Pero en campañas de lobby, de advocacy, donde estamos buscando esa presión, es muy fácil que no demos ese feedback a la gente y la gente lo necesita, porque si no la gente que apoya esas iniciativas de cambios legislativos no sabe luego si se cambió, si no, si sirvió para algo y el mensaje que da la opinión pública es si no sirve para nada, si hagas lo que hagas no funciona, ¿no? De la importancia de, en esa función en concreto, en la función de lobby, dar ese feedback. En captación comparto contigo que lo hacen desde hace muchos años, porque además fue la función que más activaron desde el inicio y que más han cuidado, siendo desde mi punto de vista no la más esencial, porque el dinero es el dinero, no es la más esencial de ellas. Bien. ¿Melody? Sí, hay un punto que me parece muy interesante en esto que estás diciendo, Gildegar, que es el tema de la rendición de cuentas. Cómo, digamos, estas organizaciones básicamente necesitan de esos aportes y se manejan con esos aportes. Por lo tanto, todas las personas que aportan a esa campaña o a esa organización se sienten parte también. De alguna manera son como los accionistas de una empresa privada, ¿no? A los cuales también hay que darles una devolución de qué es lo que se está haciendo con ese dinero. Pero, como vos decís, no solo en qué se logró, sino también tener una organización de puertas abiertas, ¿no? También de que puedan participar en actividades. Hoy había actividades de, bueno, quizás una organización vinculada a cuestiones medioambientales. Digo, bueno, se compraron tantos árboles, podés venir vos a plantarlo. Digo, que veas que existe, que es real. Eso también genera, más allá de concientización, también una cuestión de educación social, que creo que también es una de las ramas, digamos, intrínsecas de este tipo de organizaciones, que no solo es trabajar por su misión, sino también dejar un legado en las sociedades. Y creo que ahí es donde los relacionistas públicos tenemos un rol importante, como ustedes bien decían, en esta cuestión estratégica, no tan tactica, si bien hay, digamos, diferentes herramientas que uno puede utilizar para lograr los objetivos comunicacionales de una organización, pero muchas veces esto que siempre se dice que a los relacionistas públicos quizás nos faltan esas herramientas de negocio, de conocer cómo es el funcionamiento de una empresa, por ejemplo, o desde una posición estratégica, como puede ser, asesorando al número uno, creo que lo mencionaba Marco y Legar también en algún momento, no solo esa tarea como el área de comunicación ahí en un costado, sino como algo transversal, una herramienta transversal a toda la organización, y como muchas veces también el trabajar en el sector, o en el tercer sector, creo que ahí Mariana seguramente nos va a poder dar alguna opinión de eso, digo, trabajar en el tercer sector no era trabajar, era como un voluntario, como que era, incluso digo, cuando uno trabaja para algún tipo de estas organizaciones te dicen, ah, pero eso no es un trabajo, digo, lo haces voluntariamente, y en realidad es un trabajo, digo, uno puede tener la convicción de incluso tener el privilegio de poder trabajar en una organización que trabaja de acuerdo a mi ideología, a lo que yo creo, a mi visión del mundo, pero que además es un trabajo, digo, entonces muchas veces estuvo como muy relegado ir a trabajar a ese sector porque parecía como un lugar donde no te podías desarrollar profesionalmente, y coincido, como decía Hildegard, que en todos los intangibles y todas las problemáticas que uno se encuentra en el día a día es una maestría de gestión de comunicación teniendo que ser muy creativo con respecto al uso de los recursos. Claro, Mariana. Sí, ahí me sumo a lo que decía Melody, yo por suerte tuve la oportunidad de entrar en este tercer sector que era algo que quería y que me gustaba y que quizás no era tan fácil y tengo la suerte hoy de poder desempeñarme en este ámbito el cual me apasiona y me encanta y si bien es un trabajo muchas veces no lo vivo como un trabajo en sí porque es algo que disfruto hacer muchísimo con todo lo que implica y con todos los desafíos que se nos presentan en el día a día por las diferentes cuestiones que suceden y por a veces la falta de recursos en todos sentidos desde lo humano lo económico el tiempo las estructuras no son quizás las mismas que suceden por ahí en el sector privado entonces a veces está el multitasking con un montón de cuestiones y el fomentar mucho la creatividad para que esos recursos que tenemos sirvan para aquellos objetivos que queremos alcanzar y algo que sucede también en el interior mismo del tercer sector es que empiezan también a competir entre sí las diferentes causas para captar la atención del público por la búsqueda de donaciones por la búsqueda de aportes por el voluntariado ahí también hay un gran desafío porque internamente también es inevitable empezar a competir entre sí y en esta sobreabundancia de información en la que estamos y de canales de comunicación eso también es difícil y hay un desafío enorme de captar la atención de algún modo para poder diferenciarse del resto hay causas que por lo general por ejemplo son más atractivas que otras si sos más de las organizaciones que trabajan en temáticas muy sociales quizás tienen mucha más pregnancia que las ambientales por ejemplo entonces también ahí está el desafío de encontrar la manera de contar lo que hace la organización de cautivar a los públicos de lograr que empaticen con lo que se está haciendo con la problemática a la cual se está apuntando resolver así que ahí también tenemos todo un mundo un desafío por delante claro bueno antes de darle la palabra a Hildegard y sigo con Marco después te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 por la radio de la universidad o en vivo www.fm891.com.ar y después nos buscas en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas un lab donde ya tenés todo el material de acceso disponible profundidad en algunos textos sobre la temática que estamos tratando hoy y además los currículum completos de nuestros invitados estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en relaciones públicas sobre el papel del relacionista público en las organizaciones del tercer sector Hildegard te doy la palabra un breve apunte a lo que decía Mariana efectivamente competimos por los mismos recursos pero la opinión pública no termina de entender que lo hagamos creo que es mucho más estratégico y más útil buscar alianzas con ONGs entidades que defienden los mismos intereses que nosotros y lanzar estrategias conjuntas porque eso transmite parte de esos valores que tenemos de trabajar por el bien común y en las ONGs que han apostado y lo han hecho les ha ido francamente bien es decir no lanzar una iniciativa yo sola sino buscar aliados de otras entidades que estén defendiendo lo mismo bien a nivel nacional o internacional y que no se nos vea como competencias sino como un sector unido trabajando por la misma causa llegaremos mucho más lejos y quienes lo han hecho insisto les ha funcionado y hay evidencia científica de que esto incluso a nivel mediático no tiene mucha más repercusión si yo envío una nota de prensa firmada por cuatro ONGs que si la envía solamente una si yo me siento en una mesa de decisores políticos y represento a 10.000 socios de cuatro ONGs voy a tener más impacto que una que representa a mil fijaos que en todas las tácticas que vayamos a desarrollar ese respaldo social va a ser mayor si tenemos esas alianzas ¿cuál es lo complejo? el ponernos de acuerdo entre nosotros pero es parte de lo que un relacionista público también tiene que hacer el ser capaz de buscar esas alianzas claro totalmente Marco te doy la palabra a ver ahí está silenciado a ver a ver no está silenciado Marco ah coincido con Hildegard que hace falta esa parte de aliarse de fortalecer la relación entre ONGs que de alguna manera pueden influir más en la toma de decisiones y retomando un poco lo que dice también Mariana que es un reto las ONGs es un constante reto es una constante incertidumbre yo creo que ahí es donde también resulta interesante para las universidades para las coordinaciones de las carreras que están formando los estudiantes que logren esas competencias que requiere el campo laboral ¿no? yo creo que si llega un muy buen comunicador con una muy buena con muy buenos conocimientos sin duda va a generar va a romper quizá esa esa malla que se pueda generar dentro de la misma organización porque a veces los directivos desconocen el alcance de la comunicación y yo creo que si llega con esas competencias va a poder llegar a ser estratégico va a poder llegar a asesorar y va a poder incidir en lo que ustedes bien están comentando y hasta donde deben de orientarse esos esfuerzos de comunicación hacia el exterior junto con los directivos de la misma ONG yo creo que aquí el reto también es de las universidades de los que diseñan la currícula formativa para generar esa congruencia ¿sí? con las salidas profesionales y con lo que requiere el tercer sector ¿no? Mariana quería sumar algo en relación al rol del relacionista público sobre todo en esto de captar la atención y en cómo nos comunicamos y nos vinculamos con las audiencias y esto de los desafíos también por lo general tenemos que encontrar la manera también de contar lo que se hace y de no apabullar tampoco a las audiencias y no generar el efecto contrario ¿no? de apatía en lugar de empatía porque a veces las problemáticas que se dan en el tercer sector pueden ser situaciones muy duras muy difíciles sensibles que pueden generar esa apatía entonces ahí está el desafío también de no generar una tensión en ese sentido una resistencia una negación de sentir que la persona que está del otro lado dice yo con esto no puedo hacer nada es demasiado para mí y generar el efecto contrario así que ahí es también la capacidad y la creatividad para mostrar las problemáticas buscando sensibilizar buscando generar empatía pero también con mensajes positivos con propuestas de acción con miradas alentadoras o sea buscar visibilizar las mejoras los beneficios los modos de acción cómo se puede participar y los objetivos y qué se busca obviamente mostrando las problemáticas pero teniendo en cuenta esto para lograr ese equilibrio y no generar el efecto contrario claro Hildegard te doy la palabra y aprovecho para preguntarte apelando a la capacidad de síntesis que tenga cada uno acerca de brevemente cómo fue superar el COVID en estas organizaciones del tercer sector y cómo estamos ahora proyectados hacia salir un renacer un volver a salir adelante yo creo que en este caso las ONGs han tenido una gran oportunidad porque la gente al encerrarse en sus casas se ha abierto al ámbito online y ha descubierto iniciativas que antes no conocían pues aquellas entidades que han sido activas que han sido capaces de unificar eso que se estaba viviendo y acercarlas a las poblaciones que estaban encerradas en sus casas les ha venido bien creo que ahora más que nunca la gente necesita comunidad sentirse parte de algo hemos descubierto que somos seres humanos sociales es decir es que necesitamos de los otros y estamos más necesitados de ese contacto con los demás de ese hacer cosas por los demás entonces yo soy optimista también es cierto que lo soy en todo en mi vida con lo cual tampoco me hagáis demasiado caso pero creo que es un buen momento para las entidades para estas que han sido capaces de aportar ese granito de arena y de quizás si no puedo trabajar por la causa que yo hacía trabajar por ese bien social que en ese momento se les estaba demandando a nivel de pandemia entonces creo que esto ha sido una oportunidad efectivamente los recursos económicos no tengo datos de si han subido o han bajado pero a nivel social me atrevo a decir que la gente está más partidaria y más sensible de acercarse a estas iniciativas conjuntas de formar parte de proyectos de participar en voluntariados porque realmente necesitamos y se han visto iniciativas de la propia comunidad sin que hubiera nadie detrás de la propia comunidad se ha lanzado a estas iniciativas yo recuerdo en mi barrio se lanzó una iniciativa para ayudar a los viejitos que no podían salir a comprar para llevarles la comida con lo cual esa iniciativa social las ONGs que las han respaldado se han visto fortalecidas porque efectivamente una ONG la formamos todos los que participamos de ella de cualquiera de las formas en las que colaboremos con ellos y eso creo que se ha conseguido transmitir claro Marco allí tu visión de lo que sucedió en México a ver me parece que hay que esperar que capte o tocar una vez y esperar yo creo que con lo que ha vivido México en particular con el terremoto de 2017 se ha fortalecido la labor del comunicador en las ONGs y las ONGs se han sabido posicionar se han sabido fortalecer y estar presentes y marcando agenda mediática de acuerdo a las necesidades exigencias pues de lo que es nuestro país en particular en lo económico y lo social entonces yo siento que en ese sentido el tercer sector cada vez más se consolida su función y está preparado para atender cualquier riesgo cualquier crisis de comunicación y si yo solo quizá pudiera observar por lo que yo estuve trabajando con algunas organizaciones es que revisar sus protocolos de actuación de alguna manera para anticiparse y no reaccionar de manera inesperada ante estos acontecimientos y yo creo que lo que están buscando prácticamente en el caso insisto de México y yo creo que también de América Latina es enriquecer la confianza pública que realmente conozcan sepan lo que se está haciendo a favor de y ya hablaban un poco ustedes de la transparencia de la rendición de cuentas del seguimiento en la gestión del obismo que bien apuntó Hildegard entonces en ese sentido no dejar acciones aisladas sino una comunicación permanente de diálogo una simetría pues de ONG y los diferentes grupos de interés entonces con ese comentario cierro mi participación Gracias Marco Melody te doy la palabra y además preguntarte a lo que había dejado dicho Marco antes el papel de las universidades también ¿no? digo ¿cuán importante es que nuestros estudiantes futuros relacionistas públicos ya estén desde el momento de la academia mientras están cursando su carrera aún estar en sintonía digamos con actividades que son propias del tercer sector sí creo que en ese sentido sin dudas que ha habido un gran cambio también en la academia con respecto a esto como decía antes creo que antes existía como esa visión que el tercer sector digamos era como un lugar para ir voluntariamente para ir por una convicción y creo que desde hace un tiempo se entendió que es un sector donde se puede trabajar donde más allá de como decía antes trabajar por una convicción hay un montón de trabajo real y genuino estratégico de planificación donde se trabaja con comunidades donde se utilizan muchísimas herramientas de la profesión y donde un profesional de relación pública se puede desempeñar al igual que podría hacerlo en el sector privado y el prestigio que hoy tienen también estas organizaciones es mucho mayor precisamente porque creo que la gente hace algunos años había mucha desconfianza con respecto a bueno si ponías el dinero y a dónde iba ese dinero y además hoy por hoy uno lo hace en una cuenta con Mercado Pago estamos muchos más acostumbrados quizás a esas transferencias más digitales y a poder hacer un seguimiento incluso en las páginas web de cómo se utilizan esos recursos en ver las acciones concretas que hacen se compró esto bueno y uno ve la imagen de la gente de la ONG quizás llevándolo entonces hay como otra confianza en ese sentido y creo que eso también ha hecho que desde la academia tengamos que empezar a pensar en qué habilidades específicas necesitan nuestros estudiantes para desarrollar la profesión en estos ámbitos digo por eso celebro que en un programa hoy estemos hablando de este tema que hace algún tiempo me parece que era algo absolutamente impensado y entiendo también la importancia que está teniendo dentro de las cátedras donde se ven ejemplos concretos donde se ven estas actividades desde el lobby desde los asuntos públicos donde realmente las ONGs y todo el tercer sector tomó una impronta mucho más importante porque se ganó ese lugar digamos creo que un poco a fuerza de presión fue ganando ese lugar incluso se lo ganó a la academia me parece que ponía un poco más el foco en el ámbito privado o a veces incluso en el público pero no en este otro sector digo pensaba cuando ustedes hablaban de los ejemplos recuerdo acá en Argentina cuando había toda una disyuntiva con respecto a la venta de terrenos de la costanera y demás incluso en cuarentena que se habían hecho unas asambleas y eran en forma virtual porque en ese momento no se podían hacer de forma presencial entonces lo que se logró fue que participaron o sea hubo un número histórico de personas que participaron precisamente porque la virtualidad permitía que un montón de personas que en otro momento quizás hubiesen estado trabajando en ese horario pudieran participar entonces yo creo que la virtualidad también ayudó a entender que uno puede actuar y participar en muchas más cosas de las que creías antes posibles en ese momento hicieron recuerdo una bicicleteada donde fueron porque estaba esta cuestión del distanciamiento social hicieron una bicicleteada por toda la ciudad que tuvo una participación histórica de gente entonces creo que también esa situación de crisis llevó a mucha creatividad por parte de este tipo de organizaciones y como bien dijeron los que la supieron aprovechar creo que realmente pasaron al frente y eso nos debería dejar una súper enseñanza desde la comunicación como estas cuestiones híbridas también ayudan y facilitan que un montón de gente que en la época del no tengo tiempo para nada con la virtualidad lo puedas hacer porque quizás podés hacer una reunión virtual y te podés conectar desde cualquier momento en cualquier lugar incluso esto que decían de las alianzas hoy la posibilidad así como nosotros estamos hablando desde el ámbito académico con gente de otros países que ONGs o organizaciones del tercer sector incluso distintos países hoy puedan tener vínculo y hacer alianzas sobre temáticas comunes entonces creo que la pandemia obviamente que ha sido una gran crisis pero creo que sin duda las consecuencias positivas que nos está dejando son muchísimas bueno Mariana te doy la palabra como para un cierre final de lo que puedas dejar dicho sobre la conversación de hoy gracias Flor yo creo que desde las relaciones públicas tenemos que asumir una responsabilidad enorme en este sector y adoptar un rol más que activo para encontrar las mejores alternativas para alcanzar los objetivos de la organización o de la causa a la cual estemos defendiendo y es un gran desafío que requiere compromiso que requiere creatividad que requiere constancia y la necesidad de reinventarse día a día y algo que quiero agregar que de mi parte me gustaría invitar a estudiantes a quienes están por recibirse incluso a profesionales a conocer más sobre este sector a conocer las oportunidades y los desafíos que presenta para las relaciones públicas y para la comunicación porque creo que es un ámbito como decía antes apasionante y en el cual hay mucho para aportar pero sobre todo para aprender y para construir pensando en que estamos contribuyendo a las mejoras de las comunidades de los derechos humanos y del bien común así que invitar a hacer más foco en este sector y a brindar las herramientas para hacerlo crecer y que sea algo que contribuya a la mejora de la sociedad Gracias Mariana yo les agradezco muchísimo espero que hayan disfrutado el programa de hoy tanto como yo creo que ha sido muy productivo que hemos aprendido muchísimo y que bueno hemos dejado desde acá y desde ahora lo que quedará también en nuestros sitios esta conversación como para que vaya realmente prendiendo estas chispitas estas luces en todos los que aún no conocen sobre esta temática o quieren también involucrarse así que un placer para mí gracias Gildegard González Luis desde España Marcos Tulio Flores Mayorga desde México Mariana Lombardi desde aquí desde Argentina y Melody Galante como siempre desde la universidad muchísimas gracias para mí ha sido un placer espero volver a encontrarlos en alguna otra oportunidad con otro tema también que nos involucre a todos nuestros oyentes los espero el domingo que viene bien tempranito a las 9 de la mañana gracias a todo el equipo de integrados Diana García Angélica Álvarez Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperín en las redes sociales Maxi Milano Grandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos domingo a domingo mi nombre es Florencia Romano nos despedimos hasta la próxima gracias muy buena vida para todos gracias